Juan José Crespo Gil y su amor hacia los animales lo ha llevado a crear Cremaciones del Este, que cuenta con una sala de espera, amplio estacionamiento y servicio de recogido y entrega en cualquier parte de Puerto Rico. Sabemos que amas a tu mascota como un miembro más de la familia. Es por eso que te ofrecemos la oportunidad de darle una despedida digna. Nuestras facilidades, localizadas en Carolina, harán de tu despedida una más agradable.